Una vivienda destruida fue el saldo de un incendio registrado en el sector del Molino de Culibran en un nuevo hecho ocurrido este miércoles en la comuna de Melipilla. La alarma bomberil se dio promediando las 12 horas acudiendo al lugar del siniestro personal de bomberos, los cuales trabajaron arduamente en la extinción de las llamas. Pese al esfuerzo desplegado en el lugar, el fuego consumió completamente una vivienda que se ubicaba en el sector y la que, de acuerdo a informes preliminares, estaba destinada para trabajadores de temporada, pero al momento de ocurrir el siniestro se encontraba equipada sin ocupantes.